Bien nuestro, bien argentino, bien nacional. Llega el 2x4 a la radio pública. Desde este momento, José Valle y Gaby, la voz sensual del tango, te invitan a una noche de locura. Muy buenas noches, bienvenidos a Noche de Locura, este programa que con tanto amor y cariño por la música ciudadana realizamos con José Valle, Gaby, quien les habla, y a través de la FM de Radio Nacional Bahía Blanca, los vamos a acompañar durante una hora, en este horario, al menos por unas semanas, para seguir disfrutando del tango en este 2021 que acabamos de estrenar. Muy buenas noches, un placer estar en esta Noche de Locura, un programa especial con recuerdos, anécdotas y muchísimo más del mundo del tango y del mundo de la cultura en general. Hoy tenemos nuestros bloques característicos y una entrevista imperdible a Alberto Bianco, gran cantante que probablemente muchos de ustedes lo hayan visto, inclusive en vivo, en la ciudad de Bahía Blanca. Si se canta, se baila, se interpreta y queremos volver a escucharlo, es porque alguien compuso la música y un poeta escribió sus versos. Noche de Locura presenta Creadores Recuerdo que nunca olvido, Rosario de Santa Fe, el pago donde nacido, lejano rincón querido, porque vibraza el latido de mi esperanza y mi fe. La cuna de mi bandera, que a orillas del Paraná, la me hará por vez primera, para que el mundo supiera, que en esta gaucha bandera, que en esta gaucha bandera nacía la libertad. Una de mis recuerdos en esta zamba va a mi cantar, llanto que tras del alma florecen canto para invocar, porque no hay como la ausencia para sentir la creencia. Recuerdo noces divinas, debajo de un cielo azul, bellas noches rosarinas, aromadas de eclesina, lejana noche divina, en mi recuerdo estás tú. Al viento le doy en tanto, Rosario de Santa Fe, con toda emoción un canto, mal pago que quiero tanto, porque me diste el encanto de cobijar mi niñez. La cuna de mis recuerdos en esta zamba bandera, llanto que tras del alma florecen canto para invocar, porque no hay como la ausencia para sentir la creencia. Se llamaba Manuel Juan García Ferrari, había nacido en Rosario el 3 de marzo de 1905, pero para la historia de la cultura nacional y popular fue Lito Vallardo, cantor, autor teatral, periodista, hizo radioteatro, intervino en películas como actor, publicó muchos libros de poesía y es autor de canciones folclóricas y tangos inolvidables, obras del 2x4 como cuatro campanadas, duelo criollo, esta noche, incertidumbre, una vez, déjame soñar con la otra, tapado gris, amar hasta morir, de las rancheras que haces paturuzú, che vieja pasa un mate, la mentirosa, mala racha, las zambas Adiós, Amor, Rosario de Santa Fe, Hermano Gaucho, Mamá Vieja, el vals Flores del Alma, entre muchos otros. Mamá Vieja, yo le canto desde aquí, esta zamba que una vez le prometí, Zambita y ser la primera, pa' que se acuerde de mí. Zambita y ser la primera, pa' que se acuerde de mí. Onda es la pena mi mamá vieja saberla lejos y grande es el consuelo cantando zambas que lleva el viento. Aunque yo estoy muy lejos del pago donde ha sido, le juro a mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Le juro a mi mamá vieja que yo de usted no me olvido. Yo sé que por las noches desde una estrella me mira, usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira. Mamá Vieja, mamá vieja, yo le canto desde aquí, esta zamba que una vez le prometí, Zambita y ser la primera, pa' que se acuerde de mí. Zambita y ser la primera, pa' que se acuerde de mí. Como cantor grabó 25 temas, a dúo con Lucero Palacios, con Osvaldo Moreno, con la típica Víctor, con Mario Maurano, acompañado por la guitarra de Aníbal Arias una docena de sus poemas. Cuando le preguntaban por su obra autoral decía Son todos mis tangos, hijos de mis noches. Sé del amor, de su alegría y de su nostalgia, vale decir, del rey y del bacán, del rico y del pobre. Se suicidó de un disparo en la cabeza la noche del 7 de marzo de 1986 en su departamento de Montevideo 771, tercer piso en la capital federal. El recuerdo para Lito Vallardo. Cantándole a todas las madres y a todas las novias del mundo Que siempre cariño profundo por novias y madres en ti Hoy vuelvo de muchos caminos a verte mi rosa temprana Cantando en tu vieja ventana mi serenata por ti Asómate, novia del alto, asómate, novia querida Que al pie de tu reja florida Regresa de nuevo el cantor Y bajo la noche porteña Que besa la luna de plana Te cantas, te vas, serenata Como una prueba de amor Escuchamos obras de Lito Vallardo En la voz de Libertad Lamarque Rosario de Santa Fe De Vallardo e Irusta Mamá Vieja Con música de Larenza Por Enrique Espinosa La Serenata En la voz de Alberto Margal Quien le puso música a los versos de Lito Vallardo Y finalmente Duelo Criollo En colaboración con Rezano Por José Ángel Trelles Mientras la luna serena Baña con su luz de plata Como un sollozo de pena Se oye cantar su canción La canción dulce y sentida Que todo el barro escuchaba Cuando el silencio reinaba En el viejo caserón Cuentan que fue la piba de Arrabal La flor del barrio aquel Que amaba a un payagón Para ella solo cantó el amor Al pie de su ventanal Pero otro amor por aquella mujer Nació en el corazón Del taura amamentado Y un farón en duelo criollo vio Bajo su débil luz Morir los dos Por eso vino en las noches De tan silenciosa calma Esta canción que es el broche De aquel amor que pasó De pena la linda piba Abrió bien anchas sus alas Con su virtud y sus ganas Hasta el cielo se voló Para comunicarte con Noche de Locura Hacelo al 291-155-331243 Picante, arrabalera, alegre Llega la milonga A Noche de Locura Con la milonga Araboira igual a igual Somos del mismo arrabal Traigo en mi encordar Primores Y un zorzal en mi garganta Y anda este payador Canta, se acabaron los cantores Hagan pues ruedas señores Y salga al medio Quien quiera jugarse en esta carrera Si es que le asiste el derecho Que Pamila colespecho Y el espinazo cadera Yo no hago cuestión de nombres Cuando a cantarse con vida He tranqueado tanto en la vida Pa' que algo nuevo me asombre Pero sí, yo soy muy noble Capaz en cualquier rodeo No me gasto con floreo Soy como leña de cardo Si me arriman fuego ardo Y si me tocan chuseo No soy de esas que se encojan Cuando la mala la aprieta Yo soy como la galleta Que se hincha el primer remojo Donde me priendo no aflojo Y si entro en un entrevero Soy como el zorro canchero Paga meterle a la trampa Que muy vaquean esta pampa Pa' dejar en ella el cuero Ahora les pido Perdónen si es que me pasa un tanto Me piden que cante y canto Pa' que me oigan los varones Pa' no entrar en discusiones Dejo mi cuenta saldada Y como última versiada Que el tata Dios los bendiga Les ha cantado una amiga Y aquí Y aquí no ha pasado nada Yo, yo nací en un conventillo De la calle o la barría, después me modé un consorcio Pa' figurar en la guía si supieras, mamá mía, qué palomar es mi vida Reuniones todos los días, por agua caliente o frea Se formó una comisión pa' broncar en portería Pero fíjate che, hay alfombra colorada los sábados y domingos El que administra es un gringo que nunca pone la cara Gomeros, plantas, macetas, piolín y ropa colgada Y un perrito pequinés que ladra de madrugada Al loro del tercer piso que silba alguna tonada Hay que astillar al portero pa' que entre para obeduría El almacén, el sodero, también la tintorería Se rompen las cañerías, hay humedad en la pared La caldera, el ascensor, hace un mes que no gatillan Y el portero llama un guía que es técnico en no sé qué Qué bolón, qué hermano, por figurar en la guía Me mudé de Olavarría a una calle del Torosén Dejé el viejo conventillo, cambié balcón por altillo Todo por darme, chique Ya ves, hermano, por qué otra vez yo volvería A mi viejo conventillo De la calle Olavarría Las milongas del día de hoy En las voces de Viviana Escarlaza, Lulú Y el trío instrumental Las Rositas Escuchamos Chuzas de Usal y Ruiz Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano Y el firulete de Taboada y Mores Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano Milonga del consorcio de Rivero de la Torre y Serrano ¡Gracias! José Valle y Gaby presentan al invitado de esta noche de locura. ¡Hablemos claramente! ¡No andemos esquivando la verdad! ¡Gracias! 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 ¿Y cuál fue el ingreso preciso al mundo del 2x4? Bueno, la realidad es que los primeros tangos que yo escuché fueron en el coro del colegio. Yo iba en el colegio número uno de Tigre, había un coro, y el profesor Dante buscaba, viste, las voces en los grados, o estaba en cuarto grado en ese momento, y bueno, los que más o menos podíamos hacer alguna nota, nos sacaba parte y nos ponían el coro. Y ahí cantábamos Caminito, El Pañuelito y Mi Buenos Aires Querido. Y esos fueron los primeros tangos que yo aprendí y que me gustaron. Por eso cuando fui a la discoteca de mis viejos, agarraba los discos de tango. En un viejo almacén del Paseo Colón, ¿dónde van los que tienen perdida la fe? Todo sucio, harapiento, una tarde encontraré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné. Y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión. Ponga amigo, atención, sabe que es condición de varón. El suferir la mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con el hombre que la supo seducir. Y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó, yo no quiero verla nunca, que en la vida sea feliz. Con el hombre que la tiene por su bien, o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo cortó de un solo tazo con el filo de su traición. Y profesionalmente, ¿cuándo arrancaste? Profesionalmente, yo iba mucho al Rincón de los Artistas y al Farol, que estaban a dos cuadras, en el día donde iba al Rincón de los Artistas, fui porque amaba a Morán y lo quería conocer, y bueno, caí ahí a los 12 años, 13 años. Y una noche, un viejo cantor, Osvaldo Gavino, que había en el Farol, me dice, ¿querés cantar? Y yo de verdad que no cantaba. Yo sabía las letras, cantarareaba alguna cosa, pero nada más que hasta ahí. Pero yo había vendido el verso de que yo iba a escuchar tango porque me gustaba cantar, quería cantar. Entonces él me dice, ¿querés cantar? Y le dije, sí, bueno. Y ahí me dice, ¿cómo te llamás? Mi nombre es Luis Alberto Carrugui. Y él me dice, no, con ese nombre no podés cantar, vamos a ponerte un nombre. Le llamás Luis, bueno, ahí andamos, me dice. Pero elegí entre los guitarristas de Gardel un nombre. Y yo me dijo Aguilar, Petorossi, Barbieri. Y yo le dije Aguilar. Entonces me presentó con el nombre Luis Aguilar esa noche ahí, y canté. Canté ahí en el Farol. Esa misma noche me fui al Rincón de los Artistas, que estaba a dos cuadras, y también canté. Y ahí me cambian el nombre, porque dicen, no, ¿cómo te vas a llamar Aguilar? ¿Vos te llamás Alberto? El segundo nombre tuyo, mi nombre es Luis Alberto. Y Bianco, por el apellido de la ñatita que era, y Virginia, que eran las dueñas del Rincón de los Artistas. Y me pusieron Alberto Bianco. También Raúl Cobian era el presentador, así que Bianco al revés. Y ahí empecé. Empecé a cantar en el Rincón y un día me pagaron. Y ahí empezó todo. Riberas que no cambian, tocamos al anclar, cien puertos nos regalan la música del mar. Muchacha de ojos tristes nos vienen a esperar, y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se anegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bando neón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco tal vez, no vuelva más. Que bien se baila sobre la tierra firme, mañana en alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha vamos, no sé por qué lloras. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos, tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste, muchacha vamos, no sé por qué lloras. El flaco, ¿lo seguías por cómo cantaba, por algo en especial a Morán? A Morán porque yo había, en mi casa estaba un disco que era pasional, con la loquesta de Cupo, y mi vieja era fanática, entonces yo lo vi y le digo, mamá, ¿qué es esto pasional? Porque mi madre yo tenía 10, 12 años, estamos hablando, ¿no? En el año, yo tengo 55, en esa época por ahí leer pasional era algo prohibido, no sé, algo raro. Y me dicen, escuchá lo que te va a gustar. Entonces me lo puso a Morán y yo me hice fanático del flaco, fanático. Y lo quería conocer porque me gustaba cómo cantaba. Y me fui allá, me fui al rincón, yo tenía 13 años y me fui, me hice la rata de colegio y me fui para conocerlo. Así que lo seguía para todos lados después. Personaje fascinante el flaco. Sí, la verdad que el flaco, aparte de ser el gran ídolo que era, porque yo tuve la suerte de verlo, cómo lo quería la gente. Yo siempre me llevé muchas impresiones a dos personas que el público quería mucho, que aparecían y como que cambiaba todo. Uno era el flaco, que tenía fanáticos, y el otro era el Rufino. La gente los amaba, los amaban, las sanguerías los amaban. Más allá de que pudiera gustarle más a uno que a otro, o habría otros cantores que también gustaban mucho, pero el cariño así, ¿viste? Eso de la gente, de querer abrazarlos, hablar con ellos, con Rufino y con Morán me pasó eso. Sí, aparte, el Morán era un tipo que sabía caminar muy bien la calle, muy bien la noche, la tenía muy clara. Sí, pero aparte, el flaco era un fenómeno. Sí, yo lo traté muchísimo, el flaco hicimos cosas. Bueno, a los dos flacos burreros yo traté muchísimo, a Calígula y a Morán, que en eso se parecían. Bueno, Calígula era fanático, el flaco Morán. Era fanático, sí, sí. El flaco me decía, es hermoso, era hermoso, Morán. Cómo no, las mujeres se morían, entonces me les contaba el flaco, a quien también, a mí y a mi familia nos une un cariño inmenso, porque con el flaco anduvimos mucho, con Calígula, tuvimos un programa junto de televisión y de radio. Allá en el Tigre tenían un programa. En Bécard, en Bécard, bueno, cerca de Tigre, en Bécard. Y nos fue genial ahí, y él, estuvimos tres años haciéndolo, y después en la radio hicimos, en la 8.40 hicimos un programa, y la verdad que también nos fue bárbaro. De verdad, me falta el flaco, me falta. Es extraño el flaco. Por tu fama, por tu estampa, sos el malenomentado de Lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo mentarrón. Quien te iguala, por tu rango, en las canyengues quebradas del canto, en la conquista de los corazones, si se da la ocasión. Entre el malevaje, ventarrón a vos, te llamar, ventarrón por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclamar. Y a pesar de todo, ventarrón dejó Pompeya, y se fue de las de la estrella, que su destino le señaló. Y Morán andaba siempre con las fotos de cuando él era joven. Cuando se las pedían las mujeres, le daba esa foto. Y un día me reía, y me decía, vos reíte gordito, porque estas también estuvieron buenas. Porque él siempre le daba fotos cuando tenía 40 años. Mujeres grandes, pueden ser mis abuelas, vos reíte, quizás también estuvieron buenas. Y claro, pero claro que era matador. Sí, sí, y con los burros era terrorífico también. Eran iguales. Iguales eran en eso. Los dos. Sí, y Alberto, ¿y ahí cómo sigue tu carrera? Bueno, después de ahí, ellos me llevan a... Aparece el grande valor del tango en la mano de un amigo de mi viejo, que bueno, que era capitalista de juego, era... Aquí estamos hablando de los burros. Él levantaba carreras, era un capitalista, y mi viejo también. Entonces, Champa se llamaba, y era amigo de Alfredo. Igual que Alfredo también era fanático. Que también le gustaban los burros, por eso los conocía. Y me lleva a tomar una... a hacer una prueba en... en el canal, y entro al concurso, y ahí yo tenía 14 años. Y bueno, hago todo el año el concurso, y salgo segundo, en el concurso Grandes Valores. Al otro año, al comenzar el año, se hace un concurso otra vez, pero de ganadores de rondas. Es decir, los que ya habían ganado una ronda, podían participar nada más. Y bueno, y ahí me va... la verdad que muy bien, con el público, votaba la gente con cartas, con el... el primer mes lo gano, y aparece Ernesto Franco, y me saca del concurso, y me hace ya debutar en la orquesta, como profesional, ¿no? Pero yo ya venía trabajando, pero como profesional, al lado de Roberto Echagüe, y empezamos a laburar con Ernesto Franco, un montón. La verdad que tengo un gran recuerdo, era como un padre, ¿no? Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos, cuántos años han pasado, grises mis cabellos, y mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado, a nuestra juventud? Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti, cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños, tus sueños y mi voz y nuestra timidez, temblando suavemente en tu balcón, y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. A la hora de elegir el repertorio, ¿cómo lo haces? Mira, no soy alguien que esté estudiando el repertorio, sobre todo en mi casa. Yo voy, por ejemplo, a los lugares y a veces tengo la manía de decir, bueno, ¿qué quieren escuchar? Si estoy con algunos músicos que son parrilleros y todo eso, y empiezo a cantar, ¿no? Tengo mis cuatro o cinco temas de base y empiezo a cantar con la gente un poco lo demás. Y ahí voy incorporando al repertorio, veo lo que mejor me queda, veo lo que por ahí le puede gustar más a la gente y de verdad soy más así, más de la improvisación en el momento y de hacer lo que me dicen los directores, porque yo canté con muchos directores, yo tuve la suerte de cantar con muchos directores y ahí también incorporé repertorio porque con Mores cantaba los temas de él, con Piro cantaba el repertorio de Ovalo, lo canto, el repertorio de Piro, con Atilio hacía otro repertorio y ahí me fue quedando mucho repertorio que yo después lo canto cuando estoy solo, ¿no? Y de todas las giras que has hecho, ¿con cuál te quedás? ¿Con alguna de las de Japón? ¿Con alguna de Europa? ¿Cuando ibas con Julio Boca? Bueno, mirá, yo, si me quedo con alguna, lo que pasa es que fueron en distintas épocas de mi vida, la primera gira que yo hice con Mores, yo tenía 18 años y fue para mí maravillosa, porque imagínate que debutamos en Miami y ahí hicimos todo, Estados Unidos, Brasil, volvimos y ya arrancamos para el lado de Europa y fue una gira maravillosa también con Mariano que duraban tres meses, cuatro las giras. Con Julio, con Julio Boca, una gran experiencia de haber, son giras también muy lindas y la primera de Japón creo que fue una de las que más me gustó porque fue con el secreto tango, estaban los indios Takunao y había un ambiente Nelly A. Nelson con mayoral, Elsa María, es decir, había un gran elenco y una gran expectativa de la llegada a Japón, tenía muchas ganas de ir y fue muy linda y después ya la verdad que no paré de ir así que fue la que me abrió las puertas y fue la, creo que la más linda, una de las más lindas giras. Ave María María Gracia plena María Gracia plena María María Gracia plena Ave Ave Dominus 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 Como contabas antes, vos sos de los cantantes que siempre estuvo ligado a algún programa de radio, ¿cuál fue el puntapié inicial de eso? ¿De los programas de radio? Sí. Bueno, a mí siempre me gustó la radio, es decir, yo soy un tipo que me encanta el contacto con el que tiene el público en la radio, el llamado, el vivo, ¿no? y la primera vez que hice fue con el flaco, Calígula, allá en Beca y le agarré un gustito y siempre dije, yo voy a hacer radio en otro lado, quiero hacer radio, hicimos la experiencia en la 840 con Calígula, también nos fue bien. y la verdad es que después cuando tuve la oportunidad de hacerlo en la 2x4 me sentí realmente pleno porque en la 2x4 es una radio increíble, con una calidad de gente increíble, tanto profesional como personas y tuve la suerte de poder invitar a todos mis compañeros a cantar conmigo, a cantar, a difundir sus cosas y eso me hace, la verdad que me hace muy feliz. Frente al mar, frente a Dios, empapada de noche y de pena mi voz, se estremece en el último adiós, frente al mar, frente a Dios. Frente al mar, yo pregunto si acaso el delito pueda siempre dar, sin pedir más que amar, yo no sé, yo no sé qué pasó, yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó. ¿Cuál es el presente hoy, Alberto? Bueno, el presente, viste, no es una cosa que se puede decir en esta pandemia, cambió todo, las cosas cambiaron totalmente, hasta que después empezaba la cosa venía para hacer giras, para manejarme mucho por el interior del país con Néstor, con Roland, íbamos a hacer cosas, tenía la gira en marzo para hacer Brasil con Noche en Buenos Aires, con Amarita Baltar y con Carlos Buono, que vamos todos los años, que se va a hacer ahora, es decir, el presente sería que ahora en mayo tendríamos que ir a Brasil, pero uno nunca sabe qué es lo que pasa, porque acá no tenemos la seguridad de que cierran las fronteras y que la gente vaya a los teatros. Tuve la suerte de estar nominado a los premios Gardel, con el disco de Alberto Cortés, pero tampoco se pudo presentar porque todo esto lo cambió. Y bueno, la verdad que el presente y el futuro están inciertos, pero yo me entretengo en casa, viste, yo hago unos vivos con mi señora, con las pistas por Facebook, y la verdad es que la gente se enganchó y nos va bárbaro con eso. Sí, bueno, es la forma de comunicarse, sí, en esto no quedarse, lo que hablábamos fuera del micrófono, no quedarse quieto y bueno, llegarle a la gente como se pueda con los medios de tecnología que estén al alcance. Sí, nosotros empezamos así como para un desenchufe con Miriam, con mi mujer, a transmitir, yo pongo las pistas y canto en casa y dialogamos, y al principio dijimos a ver qué pasa, y de repente se empezó a juntar mucha gente, se empezó a juntar mucha gente y la gente empezó a pedir, empezamos a interactuar y hoy tenemos un público que es grande, para lo que nosotros pensamos que te puedes dejar hacer. Sí, y sin límites de territorio, porque te pueden, desde Perú hasta Europa... Sí, hay gente, mira, Colombia, Dinamarca, Israel, Atenas, Japón, de todos lados, hay gente de todos lados, de verdad, y los mensajes, cada programa que hacemos, que dura una hora, una hora y cuarto, tenemos 800, 900 mensajes, es increíble, la gente escribe constantemente y ponen cosas hermosas, entonces para nosotros es muy bueno porque puedo cantar y porque la gente vea que queda todo activo, poder darle algo a la gente en esta pandemia, porque la verdad es que la gente grande, sobre todo la que escucha el tango, está sin salir, entonces nosotros como que le llevamos algo a la casa y ellos te devuelven un amor increíble, de verdad, de verdad, así que eso no lo voy a poder dejar de hacer. El abuelo un día, cuando era muy joven, allá en su Galicia, miró el horizonte y pensó que otra senda tal vez existía. Y el viento del norte, que era un viejo amigo, le habló de su prisa, le mostró sus manos, que mansas y fuertes estaban vacías, y el viento le dijo, construye tu vida, detrás de los mares, allén de Galicia. Y el abuelo un día, en un viejo barco, se alejó de España, y el abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, la imagen querida, de su vieja aldea, y de sus montañas, se llevó grabadas, muy dentro del alma, cuando el viejo barco, lo alejó de España. Y el abuelo un día, subió a la carreta, de subir la vida, empuñó el alado, abonó la tierra, y el tiempo corría, y luchó sereno, por plantar el árbol, que tanto quería. Y el abuelo un día, lloró bajo el árbol, que al fin florecía, lloró de alegría, cuando vio sus manos, que un poco más viejas, no estaban vacías. Y el abuelo un día, cuando yo era niño, me hablaba de España, el viento del norte, de su vieja aldea, y de sus montañas. Le gustaba tanto, recordar las cosas, que llevó grabadas, muy dentro del alma, que a veces callado, sin decir palabras, me hablaba de España. Y el abuelo un día, cuando era muy viejo, allén de Galicia, me tomó la mano, y yo me di cuenta que ya se moría. Y entonces me dijo, con muy pocas fuerzas, y con menos prisa, prométeme, hijo, que a la vieja aldea irás algún día, y al viento del norte dirás que su amigo, a una nueva tierra le entregó, la vida. Y el abuelo un día, se quedó dormido, sin volver a España. Y el abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza, y al tiempo al abuelo lo vi en las paraderas, lo vi en las montañas, en cada mañana, y en cada leyenda, por todas las sendas, que anduve, de España. A vos se te nota muy familiero. ¿Qué rol cumple en tu vida, más allá de la vida de pareja, tu mujer? Bueno, en mujer, el rol que cumple es Somos Uno. La realidad es esa. Es lo que se ve de afuera, por eso te lo pregunté. Y sí, porque yo, mirá, yo soy uno de los tipos que, a cada trabajo yo estoy con mi mujer, yo voy con mi mujer, disfruto con mi mujer, he estado, tenemos que producir la radio, la producimos juntos, ella me hace los flyers, ella es la que filma, es la que me da energía cuando estoy bajón, porque viste que esta profesión es así, tenés momentos, y la verdad que es mi hombro, es el hombro donde me apoyo, y juntos hacemos equipo, más allá de que yo sea el que canta y que salga a poner la cara por ahí, pero yo sé, ella es fundamental para todo esto. Alberto, la verdad que te agradezco mucho el tiempo, vos, aparte de ser un gran intérprete, sos un gran tipo, y quería hacer este especial contigo, así que, de corazón, te lo agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, José, de todo corazón, de verdad. Abrazo grande para vos y para la familia. Un abrazo grande, igualmente. Cuando esto termine, tomaremos un feca o algo más espirituoso. Un abrazo inmenso. Un abrazo inmenso. Un beso a la familia. Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta de Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Acá, acá la cosa sigue igual. No está transparente. La crisis se pasea por las calles y la tristeza de la gente es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero no te vuelvas. Te diré por qué. Si vieras qué triste está la Argentina Tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan Se muere de pena por tanta mentira De tanta promesa por nadie cumplida Si vieras sus calles que tanto reían Ya no son las mismas Si vieras qué triste que está la Argentina Tiene la nostalgia de aquellos amantes Que nunca se olvidan La hicieron de goma, parece mentira La gente se escapa, pero no hay salida Si hasta los gorriones de tanta tristeza Se fueron de tira Septiembre de 1988 Buenos Aires, Argentina Querido amigo, se me acaba de volcar el mate Sobre la carta que te iba a mandar Por eso te vuelvo a escribir Me alegra mucho saber que te va bien Acá, acá la cosa sigue igual Pero de una manera u otra Vamos a salir adelante Porque hay algo que nunca se debe perder Y eso, eso es la esperanza Si vieras qué linda Que está la Argentina Tiene la mirada de la primera novia Que nunca se olvida Desde los balcones llueven las glicinas Y a pesar de todo camina y camina Si vieras de nuevo qué linda y qué grande Que está mi Argentina Buenos Aires sigue llena de gorriones Hay nuevos poetas que escriben sus tangos Hay nuevos cantores Y sigue teniendo la vieja locura Que al doblar la esquina haya una aventura Ya ves, sigue viva y a pesar de todo Llena de ternura Si acaso te encuentras Con otro emigrante Decile que vuelva Que pronto seremos Mejores que antes Que todo fue culpa de cuatro atorrantes Que solo lograron que un pueblo no cante Ven y cuando quieras que juntos podremos Salir adelante Alberto Bianco interpretó La mariposa de Flores y Mafia Con la orquesta del regallego Rubén Martínez Esta grabación pertenece al disco de Tango en la Bahía Luego Sentimiento Gaucho De Caruso, Rafael y Francisco Canaro Mañana zarpa un barco de Mansi y de Mare Ventarrón de Estafolani y Mafia Cristal de Contursi Y Mores, el ave María de Schubert Frente al mar de Taboada y Mores El abuelo de Alberto Cortés Y Septiembre del 88 de Cacho Castaña Y con esta canción nos despedimos Porque ha llegado el final de esta noche de locura Que se renueva el próximo domingo Por supuesto, a la misma hora Para volver a disfrutar juntos de una hora Con historias Y buena música José Valle Y Gaby La voz sensual del tango Se despiden Hasta la próxima noche de locura Nos reencontramos El domingo Con mucho más tango Por la radio pública Deja el vaso de licor No pienses tanto Ven y miente en esta noche tu pasión El olvido está tentándome en tus labios Y enloquezco de recuerdos y dolor No, no bebas Ven y bésame, ¿qué esperas? Engañémonos los dos con la ilusión ¿Qué te puede ya importar Si nada entregas Si también tú tienes muerto el corazón? Deja la copa Dame tu boca Y a tu red te voy a morir igual que yo Porque es que no me besas No tengo a dónde ir Y allá en la pieza Me esperan los demonios del rencor No, no estoy loca Miénteme un poco Y déjame creer que estás, amor Me esperan lo que yo No, no estoy loca Me esperan los demonios del rencor No, no estoy loca Cuando no se encuentro Me esperan los demonios del rencor Gracias.